La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Un apoyo extraescolar para esos niños Tenemos una colección de muñecas del mundo que aproximadamente habrá 74 artículos solo en muñecas y luego tenemos productos artesanales que puede haber 100 productos entre broches, colgantes y luego ya los artículos donados que en algunos son de primera mano y otros son de segunda mano es un poco incalculable la cantidad de objetos que hemos podido meter en poquito espacio Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos